y sí 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 y amigos como están espero que estén de lo mejor le estamos aquí en un nuevo vídeo tutorial para todos ustedes y pues bueno chicos hoy el tema de hoy es el siguiente cómo navegar en internet con más de un giga de capacidad vale esto es muy fácil sin ningún programa sin ningún craqueo sin ningún hackeo con tan sólo con un link podemos navegar desde internet me van a decir como que un link back como que un link vale bueno vamos a abrir nuestro navegador el que sea chrome internet explorer ópera ya que lo tengamos abierto vamos a buscar en aquí en su buscador se oye y soy como reverendo pero vamos a buscar en el buscador vamos a buscar rabbit así como lo escuchan rabbit rabbit conejo y bueno nos vamos a meter al primer link que encontremos de hecho yo se lo dejaré este link de rabbit se lo dejaré en la descripción de este vídeo para que vayan y lo chequen vale chicos bueno y que estemos aquí les va a aparecer el chat no o sea les va a aparecer esto van a decir con esta página o sea que tienen que ver con un navegador para navegar con un giga de internet no se preocupen allá vamos le vamos a dar aquí en chat no y se nos trasladará sólo nos iremos directamente a este a este paso vale después la tenemos aquí en enter y no ponga nada perfecto y ya sólo que estemos aquí le damos en mensajes son mis mensajes y es hombre perfecto y que es de que nos trasladamos hasta esta parte tendrán tres opciones como pueden ver nos le vamos a dar un clic aquí donde que dice decir what what to watch perfecto le damos un clic y aquí podrán este por ejemplo aquí le dan varias opciones por ejemplo le dan netflix o hulu youtube crunch crunch y roll mk y hbo go perfecto en mi caso yo voy a elegir youtube y en unos momentos no se nos trasladará y estarán aquí con unos comunos no sé que sean como unos unos conejitos como corriendo perfecto y aquí ya que estamos ya que no nos cargó por ejemplo aquí en este estará como minimizado vale y por ejemplo ya que estamos aquí vamos a poder buscar un vídeo y fíjense con qué rapidez este no lo podrá buscar por ejemplo aquí ya que seleccionamos le vamos a buscar back game back game y chequen con qué velocidad nos carga aunque esté ustedes tenga ahorita estén a no sea pero vamos a quitar este sonido ahí está perfecto aunque ustedes estén ustedes tengan el internet bajísimo ustedes van a poder navegar a un gigabyte un gigabyte lo que es un gigabyte mil megas de internet o sea es muchísimo si para mí 15 megas uf es es una cantidad suficiente imagínense un giga y pues miren chicos como pueden ver estamos navegando tan así de rápido por ejemplo vamos a ya no queremos y listo vamos a buscar a buscar a vamos a buscar otro otro vídeo por ejemplo este a ver vamos a darle un clic a este y chiquen qué calidad a qué calidad nos está cargando el vídeo o sea con qué rapidez más bien y digo ay no se ve muy feo se ve está yendo muy feo no sé fíjense lo puse en 1080 y fíjense en qué velocidad me la cargo sin ningún problema chicos y ya si ustedes este quieren acercarle pues ya ya depende de si su teclado tenga tenga como una lupa y ya podrán acercarle vale ya como pueden ver está muy está muy bien ay se me pasó decirles algo chicas ahorita que me voy acordando muchísimas gracias por todo el apoyo que he tenido más que nada en estos momentos yo ya estaba pensando la neta dejar youtube yo ya pensaba dejarlo porque pues no sé no había mucho apoyo pero pues yo sé que con tantitas vistas que tenga se me hace me hace muy feliz por ejemplo he tenido vídeos que llegan hasta las 7000 vistas ahorita les mostraré pero como pueden ver no sé si aquí pueden ver con detalles que ya llegamos a 600 616 suscriptores una cifra que yo no soñaba ni no no tenía ni en sueños algún o sea si era un sueño muy anhelado pero pero pues no no tenía en mi mente cuando tenía 200 suscriptores llegar a 600 o cuando tenía 20 o no sé pero hemos ido creciendo vale estos videitos no han tenido las suficientes vistas porque no las he publicado en mi página de facebook más que nada que es donde se entera mi público pero como pueden ver ya hemos estado creciendo un poquito más por ejemplo este allí casi ya 500 está ya llegó a 2114 vistas también que por aquí podemos ver que que así hay vídeos por ejemplo está perdón aquí se me aparece el que ya se me está descargando mi computadora mi ordenador bueno esto ya llegó a 8463 y pues ya ya saben que el vídeo con más vistas que tengo pues es el 17.000 17.000 vistas no se ve con muchas detalles porque ahorita se me está como piceleando la pantalla del navegador vale pero pues ya ven chicos que les puedo mostrar que si podemos navegar a un gigabyte de internet por ejemplo vamos a hacer un speed test un test de velocidad más que nada para que me entiendan una prueba un como lo quieran llamar ustedes vale ya vieron aquí a qué velocidad me está cargando las páginas y por ejemplo creo que esta página está ajusteada desde ay no me acuerdo Newman 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 creo que es ay Florida no ay no me acuerdo venía en inglés no recuerdo muy bien no recuerdo la neta muy bien pero si esta creo que desde Atlanta no recuerdo la neta como pueden ver este test uff ya vieron a qué velocidad me está cargando una vez sí me llegó creo que un poquito más de 100 me marcaba más de 100 no sé por qué me está testeando esto pero si luego si me marcaba más de 100 me llegaba como a 900 chequen ustedes ya cuando ustedes lo prueben hacen también el test y verán que les llegará después este pasadito de 100 como a 900 más que nada y pues bueno chicos espero que les sirva mucho este tutorial recuerda darle like suscribirte si no lo estás también tengo unos unos saludos que yo ya había prometido para Nahuel Gómez y Mr. Android Hacks Tutoriales vale y pues bueno un saludazo para ustedes chicos les recuerdo que sigan apoyando el canal espero que estén muy bien les mando un saludo a toda su familia y hasta el lugar donde se encuentren desde México bueno chicos recuerda darle like les vuelvo a repetirles recuerda darle like suscribirte si no lo estás aquí abajo en la descripción del vídeo dejaré el link de este de esta página para que naveguen rapidísimo y puedan ver películas puedan ver vídeos de youtube a la calidad más alta de 1080 en 60 cuadros por segundo también les iba a decir que todos los vídeos de que yo he grabado ahorita últimamente de Minecraft este Action me los está renderizando o me los está grabando a una calidad feísima me mete como que no sé cuando yo estoy grabando pues mi computador así da una capacidad de o sea si no es para que me esté metiendo lagazos y todo es para que me vaya a unos FPS grandes entonces no sé por qué Action me los está me mete unos así como lagazos de repente entonces ya para los próximos vídeos de Minecraft empezaré a grabar con Fraps no sé por qué me está pasando eso con el Action pero pues mejor prefiero tener calidad en mi canal que cantidad como dicen varios es mucho mejor la calidad que la cantidad vale chicos y pues espero que estén muy bien nos vemos en un próximo vídeo bye bye chuuu chauu chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!